Dulce, Dulce María Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba No son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitita Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por mi madre peleo hasta el fin Por ella lucha y hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba No son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta y cuando yo era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por mi madre peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba No son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles caminarlos y no encuentro la salida Los caminos de la vida 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 No son lo que yo creía, no son lo que yo creía Los caminos de la vida